Que la viera por ahí Parece una santica, pero ella no es así Esa dulce señorita, le encanta seducir Y después que te tiene ahí Te domina y te hace perder la cordura Por culpa de su cintura Otro traje otra vez Ella es bonita pero tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa Ella tiene una trampa Ella parece una brujería Pero todo el mundo me decía Que le diera suave con ella suave Y que no era fácil descifrar esa clave Que había que tocar la puerta antes de entrar Ella tenía una forma muy anormal así de bailar Sexapil fenomenal Aunque en el agán ya te hace volar Ella controla su veneno Cuando arranca ella no tiene freno Y cuando se pone de espalda Es como le brinca, brinca, brinca duro como palmas Y después que te tiene ahí Te domina y te hace perder la cordura Por culpa de su cintura Otro traje otra vez Ella es bonita pero tiene una trampa Ella tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa Ella tiene una trampa Ella es bonita pero tiene una trampa Ay, quien no la conozca que la compre Le gusta jugar con todos los hombres Ay, si pruebas en su boca yo sé que te vas a enredar Magia, magia, magia de la oscura Cuando ella te pega esa cintura Pero yo le canto una bachata pa' subir temperatura Es que esa nena explota como bomba Cuando oye el sonido de la conga Y si la hierba a ver yo te lo juro que yo volvería a caer Ella controla su veleno Cuando arranca ella no tiene freno, no, no Y cuando se pone de espalda A ver como le brinca, brinca, brinca duro como palmas Y después que te tiene ahí Te domina y te hace perder la cordura Por culpa de su cintura otro cae otra vez Ella es bonita pero tiene una trampa Tiene una trampa Ella es bonita, pero 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 tiene una trampa La Z y la L Reggie, el auténtico Ella es Pero ella me encanta Los Game Changers R-R-R-R-R-Rice Yeah!